hola cómo están bienvenidos una vez más al canal que se necesita para los que no me conocen muchísimas gracias por estar aquí y hoy les traigo el unboxing de campaña 5 así es que chicas me tardé un poquito porque de verdad he tenido algunos no problemas si no he estado bastante cansada muy muy cansada pero bueno aquí está el vídeo y el vídeo que tenía que subirlo porque ya el viernes tengo que entregar todo absolutamente todo o algunas cosas se entregué pero grabé algunos clips así que vamos a empezar con el unboxing quédense que comentan tuve muchos pedidos de los vasos bueno no tanto pero si tuve me pidieron más los vasos que otra cosa los vasos de sorbito así bueno les dejo primero con los vasitos y el clip bueno miren me encargaron un montón de estos vasos ya tengo que entregarlos por eso se los voy a mostrar me encargaron este de ringo de ringo me encargaron 4 4 me encargaron también uno de tona y este es para mi caela esto lo encargué yo también me encargaron un tappercito de la tona que está cerrado no lo puedo abrir una taza de bubu los ojitos me parecía que antes eran como más grandes que ahora y un tappercito de bubu por acá también tengo los perfumes de forever sexy me encargaron tres bueno mis amores vamos a comenzar entonces con lo que tengo aquí en la caja que ya son poquitas cosas bueno miren me encargaron un par de aritos que nada que ver a los aritos de la revista yo cuando los vi dije que esto es la verdad es que la joyería de violeta no se que pasa miren no se presionó ni bien que digamos pero no me gusta para nada el material es horrendo para mí no sé si a la persona que me lo pidió le va a gustar miren es horrible chicos el material es horrendo pero bueno se lo tengo que entregar a ver si le gusta o no le gusta que se yo creo que costaba 150 pesos más me encargaron los vasos que otra cosa les digo bueno también me encargaron estos dos labiales este es el yu son mate supuestamente estos son dos uno rojo y uno rosa y yo también me encargué uno rosa me encargaron también una un jabón de limpieza este de pomelo natural re lindo bueno no sé creo que si lo probé antes me parece no me acuerdo yo me encargué este aloe para el rostro vamos a ver qué tal vamos a probarlo a ver qué onda me gusta he visto buenas reseñas a unas clientas no han usado y me dijeron que está bárbaro así que lo voy a utilizar también me pedí de demo el bifásico chicas este es el bifásico de frutos rojos vamos a ver qué tal saca el maquillaje si alguna quiere que lo pruebe y de mi opinión por favor déjenmelo saber aquí en los comentarios se ven los dos colores a mi bebé le pedí un jabón de violeta toys este es el ringo miren qué lindo que soy me estoy cortando la cabeza miren tiene un olorcito muy rico chicas me enviaron el probador de la colonia que me parece excelente tiene un aroma a melón 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 es melón tiene un aroma a melón está muy rico me gusta me voy a encargar pero también me lo encargué para la cocina esto es creo que acá se pone la esponja vamos a abrirlo miren esto se pone acá la virulana no sé cómo le dicen el de alambre acá para que no te arruines las uñas más que nada porque está bueno es chiquito pensé que iba a ser más grandote más grueso también me encargaron una de estas brillitos glitter el número 3 silver power glitter yo me encargué otra base esta es la de SK esta es la a ver esperen que le digo este es el beige me parece vamos a ver qué tal me queda la base todavía no la probé así que es más oscurita que la natural así que vamos a probar a ver qué tal la base de SK miren qué linda vamos a ver qué tal por aquí tengo me encargaron también uno de estos es el PROTEC miren chicas el PROTEC azul le tengo unas ganas yo también me lo voy a encargar en cuanto lo vea me arrepentí de no haberlo encargado en esta campaña la verdad que creo que salieron baratos no se le gustan caros y me gusta que las han usado varias he visto reseñas de las uñas lindas así es que bueno vamos a pedirlo cuando lo vea me gusta el el colorcito chicas mi premio es un labial de esos de los creo que es de los metalizados violeta silky long lasting labial mate ah es mate mate metalizos vamos a probar miren es rosita a ver vamos a ver un swatch a ver que tal no se que tal me irá este color eso es que mi premio me gustó mucho esta buena para terminar mis amores tengo el spray alargadora de pestañas hasta la vez alargadora de pestañas vamos a probarlo a ver que tal y si realmente funciona son creo que había leído creo que son dos meses de prueba se recomiendo su aplicación dos o tres veces por día chicas si quieren que le haga la reseña de esto por favor díganmelo si quieren que lo vamos a probar juntas chicas miren es una cosita más o menos no es tan chiquitito cuánto está esto cuánto está esto a ver 20 mililitros está de 20 mililitros miren buenas noticias pasando revistas ya lo pasé así que si quieren por ahí voy a dejar la tarjeta pueden ir a verlo el buenas noticias de aquí quiero destacar algunas de las cosas por ejemplo este suero creo que este suero venía de regalo con las cremas si lo compraban en la revista de las dermatology las de vidrio las cremas chiquitas de día y noche y creo que en este suero de regalo me parece no sé si estoy confundida pero está de lanzamiento en campaña otra de las cosas que a mí me llaman muchísimo la atención es esta base libre de imperfecciones es la base de la línea clear face acabado mate natural me retentó esta base maquillaje líquido anti imperfecciones está en el tono 1 beige claro 2 beige y 3 beige medio trae 25 gramos pero me retienta chicas y lo voy a probar lo voy a encargar por aquí está la crema de manos a más dice ultra hidratadas y rejuvenecidas queda para manos de la opción con ácido y albónico también me parece que está buena necesito yo una así que vamos a ver si querimos esta así que mis amores gracias por haberse quedado hasta esta estancia del vídeo les agradezco mucho si lo hicieron les mando un gran beso nos estamos viendo en un próximo vídeo bye bye y hasta la próxima